Música Bienvenidos a Noticias del Agro, Actualidad Agrícola en 30 Minutos. Soy Yileni González Cediel y los estaré acompañando por el recorrido de las informaciones más destacadas del sector agropecuario. Conozcamos nuestros titulares. Industria uruguaya de la carne realiza paro por 48 horas. Ni el chileno ahora consigue acceso a Emiratos Árabes Unidos. Colombia espera luz verde para ingreso de 15 productos agrícolas a Estados Unidos. Camarón ecuatoriano se convierte en primer producto de exportación no petrolera de ese país. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. En Uruguay, un paro por 48 horas fue el resultado del estancamiento en las negociaciones entre la Federación de los Obreros de la Industria de la Carne y Afines, el frigorífico Solís y el Ejecutivo Uruguayo. Conozcamos por qué. El fracaso de la reunión tripartita convocado por el ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, se debió a que, según los trabajadores, la empresa presentó una propuesta diferente a lo acordado, además de que el representante del frigorífico no tuvo actitud de diálogo durante la reunión. Entre las propuestas que la Federación de Obreros exige a la empresa se encuentra la extensión del seguro de paro, levantamiento del anuncio de los despidos de personal y comunicación del régimen de licencias. La miel chilena ahora tiene libre ingreso a los Emiratos Árabes Unidos, país que en los últimos cinco años ha aumentado un 17% la importación de dicho producto. El país árabe confirmó la apertura fitosanitaria para los productos apícolas chilenos. Con esto, la miel chilena tendrá libre ingreso a una economía ubicada en el número uno en todo el mundo por el volumen de su Producto Interno Bruto, que supera los 698 mil millones de dólares. Al menos 15 productos agrícolas colombianos podrían ser exportados a Estados Unidos próximamente. La información la dio a conocer el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural neogranadino Juan Guillermo Zuluaga. Aquí los detalles. Pimentón, melón, sandía, mango, pepino y tomate de árbol son algunas de las frutas y vegetales que estarían próximos a ser admitidos en el mercado estadounidense. En este sentido, el ministro Zuluaga explicó que la admisibilidad de los productos del agro en el exterior representa mejores oportunidades de empleo e ingresos para los campesinos colombianos. Por su parte, el subsecretario de Agricultura estadounidense Ted McKinney indicó que los procesos van por muy buen camino y se cree que muy pronto tendrán luz verde para hacer este tipo de importaciones. Pasamos a Ecuador quienes durante el mes de octubre exportaron 88 millones de libras de camarón a 50 países. La cifra representa 269 millones de dólares. Esta es la segunda más alta de la historia de esa industria. Hasta el momento, en el año 2017, se han exportado más de 78 millones de libras, que totalizaron 2.536 millones de dólares. El sector camaronero proyecta exportar 900 millones de libras al término de 2017. La alta demanda registrada produjo mayor presión en los laboratorios de larvas, los cuales se vieron obligados a intensificar esfuerzos para incrementar los volúmenes de sus producciones, omitiendo ciertos procesos y controles necesarios ante una vibrosis que venía afectando a este eslabón desde el 2016. Y los empresarios atuneros de México solicitan una veda especial para el atún en el Golfo de la Nación Azteca, ante la caída de la captura de esta especie. Aquí, el reporte. La veda especial debe realizarse durante la etapa reproductiva del pez, para permitir que la especie se reproduzca plenamente. La información fue divulgada por Juan Ramón Gannem, empresario del sector atunero, quien explicó además que se ha observado que las especies capturadas son de menor tamaño, aunado a que la producción también bajó porque no se le permite a las especies su reproducción. Es momento de cumplir una pausa en Noticias del Agro, no se aparten que ya volvemos con más informaciones. Aceite de girasol argentino se posiciona en Europa por altos precios del oliva. Aceite de girasolisten El título